Échale, échale, échale maicena otra vez Échale, échale, échale maicena otra vez Llega el once de noviembre en Cartagena sabroso Parrandeando con mi negra Yo me siento guapachoso Parrandeando con mi negra Yo me siento guapachoso Échale, échale, échale maicena otra vez 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 Mi negra, mi negra se puso rara Mi negra se puso rara porque anoche la empolvé Para que se ponga brava la voy a empolvar otra vez Para que se ponga brava la voy a empolvar otra vez Échale, échale, échale maicena otra vez Échale, échale, échale maicena otra vez Échale, échale maicena otra vez Échale, échale, échale maicena otra vez Después vamos a Barranquilla a gozar el carnaval En la rueda de la cumbiamba los tambones suenan ya Échale, échale, échale maicena otra vez 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 Échale, échale, échale maicEN otra vez Échale maicEN otra vez Échale, échale, échale maicEN otra vez Échale, échale, échale Maicel otra vez